Bien, este año empezó un poquito mejor que el año pasado. Estamos teniendo alrededor de 25 jugadores, entre varones y mujeres. Hace 3, 4 prácticas que estamos armando, como verán, partiditos de varones y de chicas al final de la práctica. Y bueno, estamos intentando armar otras categorías al margen de las que ya tenemos, que estas son decadetes y juveniles. Este año arrancó bastante bien porque pudimos federar 3 jugadores, 2 mujeres que son arqueras y un varón que es ese que está allá, que es jugador. Y están jugando en la Liga Rosarina a préstamo en otras instituciones, pero representando al club universitario. Bueno, y aquí, ¿qué días y horarios entrenan? Acá tenemos los martes y los jueves. Cuando formemos el equipo de los más chiquititos, vamos a empezar de 4 y media a 5 y media. Y de 5 y media a 6 y media, los más grandes que sería este grupo. Pero por ahora estamos de 5 a 6 y media. Bueno, y en esta etapa que decías también de seguir formando en unas categorías, ¿cómo pueden hacer aquellos chicos, chicas que se quieran sumar? Tienen que venir acá al predio del campus, ir a la parte de información, administración, atiende Daniela, la chica, la secretaria, y se anotan, se informan. O bien se comunican conmigo, ustedes creo que ya les he pasado flyers y otras cosas. Bueno, y como decías antes, bueno, algunos de los jugadores jugando, teniendo competencia por ahí a préstamo en otros equipos. ¿Y cuál es la idea? Sobre todo, quizás después de la segunda mitad del año. Y la idea es, para la segunda mitad del año, que sería el segundo torneo, el clausura, presentar al menos la categoría juvenil, para representar al equipo de acá, de esta institución, del club universitario. Y en varones, en mujeres, hacer lo mismo. Pero, viste, va a depender de la predisposición de los chicos y los padres. Bueno, esperemos entonces que sea posible y que se pueda concretar entonces. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, quedan todos los chicos de Funes, Roldán y alrededores invitados a participar.